El cantante se soltó a llorar cuando la banda le dedicó la canción No Place a Aaron Carter. Aaron Carter fue encontrado sin vida el pasado 5 de noviembre en su departamento en la California. La banda le rindió un homenaje al cantante Aaron Carter y recordó que fue como el hermano menor de la banda. Esta noche tenemos un poco de tristeza en el corazón, expresó la agrupación refiriéndose al deceso de Aaron Carter. Tras el inesperado deceso de Aaron Carter, el integrante de los Backstreet Boys, Nick Carter dejó ver en redes lo mucho que le duele la pérdida de su hermano, pese la complicada relación que tenían en los últimos años. Sin embargo, el cantante, quien se encuentra de gira con la agrupación subió al escenario de 02 Arena de Londres y no pudo evitar contener las lágrimas durante el homenaje de los Backstreet Boys a su hermano que fue encontrado sin vida el sábado pasado. Antes de interpretar No Place, Kevin Richardson tomó el micrófono y explicó por qué se trataba de un tema muy especial para la banda. Esta canción trata sobre la familia, dijo y agregó, todos acá crecimos juntos. Hemos pasado por altibajos y altibajos. Les agradecemos por estar con la familia Backstreet durante 29 años, por todo el amor. Esa fue la introducción para referirse a Aaron Carter, quien perdió la vida con tan solo 34 años. Ante estas palabras Nick no pudo evitar romper en llanto en el escenario. Esta noche tenemos un poco de tristeza en el corazón. Porque ayer perdimos a uno de los miembros de nuestra familia. Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocerlo, comentó Richardson. Tras estas palabras que conmovieron a todos los presentes en el concierto, los integrantes se fundieron en un emotivo abrazo con Nick y trataron de consolarlo. Además, Howie Derow sostuvo que Aaron fue como el hermano pequeño de toda la banda. Previo al show, Nick Carter compartió un desgarrador mensaje en Instagram y aseguró que extrañará a su hermano más de lo que nadie pueda imaginar, el cual generó diversas reacciones que mostraron su apoyo al intérprete. ¡Gracias!